Buenas noches. Bienvenidos. Han sido dos días duros, complicados, porque resulta que Jun se enfermó. Y no se enfermó de una manera leve. Le pegó una colitis crónica con todo junto. Se fue a la mismísima. Está más pálida que la pared. Dios mío. Ayer estuvimos todo el día en hospitales, con doctores, no sé qué vaina. Lo bueno es que ya está un poco mejor. Ya está un poquito mejor. Ya por lo menos le pasan las pastillas, porque ayer todo lo vomitaba como la del exorcista. Y bueno, realmente han sido días complicados por eso. Que además no he podido subir el stream al canal secundario del lunes. De hecho, me equivoqué. No he podido subir el stream del lunes al canal secundario por lo mismo. Y pues bueno, realmente ya los verán. Los dos, este del miércoles con el del lunes, juntos, muy probablemente mañana en Lord Pedro II. Que hoy vamos a hablar de unas noticiones. Porque resulta que Jerry Lorenzo hizo una entrevista donde hay mucha tela que cortar. Bad Bunny y Adidas van a lanzar un fucking gazelle. Sí, están escuchando bien. No, no solo es el par de fútbol Los Tacos F50, no. Viene un gazelle de Lionel Messi con el señor Benito. Es una fucking barbaridad. Es una noticia que rompe todo, bombazo. Porque a pesar de que sea extraño y sea raro, también hay mucho de qué conversar al respecto. Y otras cosas más. Porque siempre hay buenas noticias aquí. ¿Sí o no? Siempre hay buenas noticias. Lord, tengo fecha y precio de los gazelle de Messi. Dilo de una vez. Porque eso sí yo no lo tengo. A menos de que esté en la información que tengo preparada para el stream que no he leído. Porque siempre lo leo con ustedes. Lo único que hago es preparar los temas principalmente. Hay algunos que sí leo con antelación, pero la mayoría no. Hola, mi estimado. Espero te encuentres mejor. Chocodona, yo estoy bien. La que tiene fiebre y la que está en la mismísima es Jun. Que ahorita mismo anda en el cuarto ahí tirada. Medio dormida. Ahorita fui a comprarle unos probióticos. Que se llama Enterogermina. Que se lo mandaron. Y también unos sueros. Así que aproveché y me estoy tomando uno yo también. Porque tengo bastante sed. Así que está bueno. Para hidratarme. Porque tampoco ayer pude tomar muchos líquidos. O sea, realmente ayer no dormí nada. No dormí nada porque estuvimos desde las 5 de la mañana prácticamente 6 en el hospital hasta la noche. Ya después con doctores y vaina. Entonces como que no he podido hacer mucho más. Mucho menos tomar agua. Entonces, ¿qué coño? Set 0 de la peligrosa. Dice Moms. Bueno, esa a mí nunca me da. Pero está bien. Seguramente Moms está ready para el fin de semana. Buenas noches, Pedrito. También andamos malitos, espero. Y mejor es pronto tú y Jun. Muchas gracias, Richard. Pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy perfecto. O sea, lo único que me hace no estar al 100 es eso. Porque, coño, pues al final si Jun no está bien, los dos no estamos bien. Porque para trabajar y para el contenido se complica. Pero pues yo estoy bien. O sea, yo de salud estoy perfecto. Lo único que no está perfecto son mis horarios de sueño. Porque ayer no dormí nada. Pero por lo demás, perfecto. ¿Qué tiene que ver Lionel Messi con Bad Bunny? Pregunta Gustavo. Es una buena pregunta. De hecho, nada. Yo creo que sí, una cosa. Más bien, pensándolo de nuevo, es una cosa lo que tienen en común. Y es que los dos son colaboradores de Adidas. Eso es lo que tienen en común. Más nada. Benito es de Puerto Rico, Messi es de Argentina, Messi es futbolista y Benito es un artista. No hay nada en común más que los dos trabajan con la marca de las tres franjas. Eso es todo. Esa colapso solo tiene los nombres. Es que eso es lo interesante porque de Lionel Messi, pues no te puedes esperar un diseño único o especial. Y pues ya que lo estamos conversando, ¿por qué no entrar de una vez en el tema? Fuck it. No creo en nadie. Pues aquí está. Si lo vemos físicamente, algo que tienen en común Messi y Bad Bunny y Benito es que los dos son seres humanos, que los dos tienen un color de piel similar, que los dos tienen ojos, nariz, boca y cabello, manos, brazos, pero por lo demás son completamente diferentes. Así es. ¿Por qué coño la marca alemana quiere hacer una colaboración con ellos dos? Pues supongo que a Benito le hacía ilusión o viceversa, querían hypear un poco a Messi. No sé, la verdad. O sea, sí parece como algo comercial. Algo que está pensado, ideado con la finalidad de algo meramente comercial. Es difícil hacer un diseño que pueda representar tanto a Lionel Messi como a Bad Bunny, porque Messi, pues realmente en cuestión de estética no hay nada como muy característico de él. Lo característico de él es que es el mejor jugador de la historia del fútbol. No le vas a poner un balón de fútbol al sneaker. Y bueno, no hay más nada en común entre ellos. No hay más nada que, por cierto, mañana va a jugar Argentina con Lionel Messi contra Venezuela, en Venezuela, para las eliminatorias mundialistas. Y muy probablemente vayamos a perder como 4 a 0 o algo así. Sé que Argentina va a jugar sin el Dibu y va a jugar creo que sin Romero y algunos más, pero igual siento que nos van a meter el pipí durísimo. O sea, no va a haber de otra. Es inevitable, a pesar de que estemos jugando en casa. Y bueno, viene una colaboración doble, doble, porque no solo es el Gazelle, sino también unos F50, que por aquí tengo las fotos, porque había guardado las dos. Miren esto, las dos publicaciones. Porque quería mostrar primero la foto de Messi y Bad Bunny juntos. Resulta que así se van a ver. Es un Gazelle indoor, al igual que el que vimos de Bad Bunny blanco con negro, que se lanzó recientemente, o los San Juan. Pero viene hecho, pareciera que completamente de Nubuk, en marrón, con detalles azulitos. Creo que la plantilla también es azul. Este detalle de Adidas, que no sé si dice Benito, es posible, lo es. En las tres franjas dice Benito y Leo. Y no parecieran traer más detalles que sean como característicos de la colaboración. Bien, lo único que sí es distinto es que pueden notar que la silueta es diferente. Ahora, ya que estoy viendo bien los materiales a detalle, más bien están hechos de piel, de cuero, y el collar es de Nubuk. Ahí se ve. Es el mismo diseño que los Gazelle de Bad Bunny. Están chuecos, torcidos, con el textil en la parte de la media suela. Lo único raro es el talón. El talón es como una X. ¿Lo ven? Tiene como dos paneles que se ven como una X muy diferente al talón de cualquier Gazelle Indoor. Entonces, este es como un detalle característico del diseño. Y lo otro que es nuevo es que es otro color. Es otro color con el nombre de Leo, el nombre de Benito estampado y ya está. O sea, realmente se ve como una colaboración bastante simple, pero que a mí me hace ilusión. Y a mí me hace ilusión por dos razones. Primero, porque los Gazelle Indoor de Bad Bunny son un gran producto. Es una buena zapatilla, un buen sneaker por lo que valen, por el precio del lanzamiento. Y segundo, porque Lionel Messi es el mejor futbolista en la historia. El mejor. Da igual que el diseño solo sea un color con un texto que dice Leo. Da igual. Que son de Messi. Que son de Messi. Un sneaker de Messi muy bonito. Porque además me gusta el color. Se ven como un zapato. Se ven como un zapato muy elegante. Yo creo que ahí entra la parte de Messi. Como para darle ese toque del goat. Ese toque más elevado y más elegante. Pues de una persona que ya no se viste de manera juvenil. O sea, tú ves a Messi. Pues no necesariamente se viste de manera juvenil. O sea, se viste o full deportivo. Full deportivo casual. O se viste más elegante. Entonces yo me imagino que Messi quería algo más elegante para el poder usar. Y que su nombre estuviese ahí. Porque si su nombre está ahí es porque al menos lo representa un poco. Al menos le preguntaron a Messi. Mira, te gusta. Y él probablemente respondió que sí. Así que. Coño, no está nada mal. Me gusta el color base. Así marroncito. La media suela suela. Es el color goma característico de los gasoline door. Translucido. Entonces da una buena armonía. Y ya los detalles rojos y azules. Le da el toque. Le hace contraste. Que no solo hace mucho contraste. Sino más bien son los únicos como colores llamativos y no tan neutros del sneaker. Y los ojales y las tres franjas son full cremita. Otra cosa que cambia son las agujetas. En vez de traer las agujetas de cuerda parecieran ser como unas enceradas. Que también lo hace ver un poco más elegante. Creo que es tan cool. Creo que es una colaboración interesante. Inesperada. Bastante random. Que no es como la gran cosa desde el punto de vista creativo. Pero yo creo que a la mayoría de la gente esto le causaría ilusión. Porque igual la mayoría de las personas que escuchan a Bad Bunny podríamos decir que son latinoamericanos. Y la mayoría de los latinoamericanos les gusta el fútbol. Entonces ahí se podría decir que está la conexión por lo menos pensándolo desde el punto de vista de hacia quién está dirigido este lanzamiento. Y yo creo que está dirigido a todos los fans de Bad Bunny que les gusta el fútbol. Y sobre todo a los argentinos. Porque los argentinos van a estar todos excitados. El color es por la pulga. La pulga Messi es color pulga. Sí, puede ser. Puede ser que es color pulga. El color boy se parece a los zambas de Wells Bonner pasados. Es cierto. Es cierto. Y tengo que dejar claro que si este par se lanzase por separado. ¿A qué me refiero? A que no fuese nada que esté asociado con Bad Bunny o Lionel Messi. Sería un par que no me llamaría la atención lo suficiente como para comprarlos. Pero es que es un gasoline door distinto. Trae el diseño de los de Bad Bunny. Y además trae algunos detalles nuevos con una calidad de materiales que se ve buena. Y representando a dos personalidades importantes. Yo les he dicho desde hace mucho tiempo que a mí me encantaría que Adidas hiciese más productos así para Messi. ¿Por qué no? Yo creo que lo amerita, coño. Si Messi trabaja contigo, ¿por qué coño no haces más producto casual? Independientemente de si Messi es un diseñador o no. Porque Messi, él no diseña las cosas. El equipo de diseño de la marca lo hace por él. ¿Por qué coño no lanzan más productos para uso casual que estén asociados con su nombre? Yo creo que eso es algo cool. Es algo cool. Sobre todo si le agrega ciertos detalles que tienen que ver con su trayectoria, con su carrera. Está fino. No sé si de repente hayan otras imágenes. Porque esto viene de un video. Y creo que lo mejor que podemos hacer es realmente ver el video. Vamos a ver el video. ¿El link está dañado? Dice. No, no está dañado. Hype Solutions. Esto es solo el comienzo de una nueva era. Con materiales en leather de alta calidad. Detalles únicos que representan la esencia de ambos íconos. Bueno, no sé qué otros detalles representen a Messi, ¿eh? Y el color marrón característico que Bad Bunny ha estado utilizando en sus anteriores colaboraciones. Pues más que todo como los del primer café, ¿no? Es como color primer café. Sí. Eso sí. Eso sí. Ahorita los voy a mostrar los F-50, pero vamos a ver el video. Oh. Ahí está. La plantilla trae las tres franjas y creo que decía, no sé si decía Bad Bunny para Messi. Y aquí también en la lengua dice algo, ¿eh? No tiene el detalle de construido como los anteriores. Oh. Wow. Se ven muy bien, ¿eh? En persona. Se ven muy bien. Full hechos de cuero. Cuero liso. Cuero impecable. Cuero impecable. Full mate. Me gusta que tenga ese acabado que no brilla. Y la parte trasera se ve linda, ¿eh? Sí dice Bad Bunny para Messi, ¿no? Sí. Bad Bunny para Messi o Benito para Messi. Ahí está. Bad Bunny para Messi. Con la tipografía del logotipo de Messi. De Messi en general. Porque creo que no solo es de Adidas, sino de él como deportista. Como personalidad. Wow. Me parece que están muy bonitos, ¿eh? Me parece que están muy lindos. Lord, ahora valdrán 190 dólares esos. ¿De verdad? ¿Le subieron cuántos dólares? 40 dólares solo por ser una collab con Messi. Están caros. A ver, es cierto que la calidad pareciera ser mejor. Por lo menos la utilización de los materiales. O sea, el hecho de que en vez de traer la malla, traigan Nubuk. Los hace ver más elegantes y son materiales de un costo un poquito más alto. Y luego que sean full cuero, pues los blancos con negros son full cuero. Aunque en la parte delantera traían gamusa. Entonces sí traen como materiales de un poquito mejor calidad. Que en realidad ni siquiera se trata de calidad. Sino materiales que suelen ser un poco más costosos de conseguir. Materiales más difíciles de conseguir. No más difíciles, más costosos. A eso me refiero. Entonces, a mí me gustan. Se ve como una versión hasta más delgada y más bajita. Por lo menos a través de la foto me da esa sensación. O del video. Desde arriba lo notamos. Sí se ve como un poquito más delgadito. El forro también es de piel. Que eso también es diferente. Bastante cool, ¿eh? Bastante cool. Bastante cool. ¿Cuál será el código del producto? No tengo ni idea. Pero los quiero. Los quiero. Me encantaría tenerlos. Un producto asociado a el GOAT. La cabra del Barcelona. Que yo soy del Barça. Yo soy culé. Sería un gran sueño. La verdad. Así que a pesar de que puede que salgan muy limitados. Y en pocas cantidades. Es posible que yo esté dispuesto a pagar reventa solo porque es de Messi. Sí. Solo porque es de Messi. Quiero ver si ya están importados. Dice Woodstock. Coño, no sé si haya alguna publicación que haya compartido el código de producto. Creo que no. Creo que no. Lorsini. Me cancelaron mi Fear of God Hiker y Los Ángeles Runner. Los pedí por la app. Y los de Confirm si llegaron. ¿Será por eso? No sé si tenga que ver con eso, papi. Pero bueno. Es que también la marca cuando te cancela este tipo de órdenes pues no te explica. Simplemente lo hacen y ya. Que eso es lo malo. No que es selectivo, Pedrini. Lo estoy siendo bastante. Coño. He comprado muy pocos pares en los últimos meses. Yo compré estos Gazelle Indoor de Bad Bunny. Los últimos. Los Benito. Blancos con negro. Pero esos. Pues si salen los de Messi pronto. Prefiero quedarme con los de Messi. En vez de quedarme con estos blancos con negro. Y me compré los Puma de Isab Rocky. Que ya veré con cuál de los dos me quedo. Pero pues no me he lanzado mucho. La verdad. No me he lanzado mucho. La X del talón será por Crossference. No sé por qué sea exactamente. Yo sé que hay otras siluetas de la marca que traen ese detalle. Pero no estoy claro por qué es exactamente. No estoy claro. Debería poner el sonidito de recargando baterías cuando tomo suero. Rico. Los Benito son got combinan con todo. Estoy de acuerdo. Eso sí. O sea, yo creo que los Benito son más ponibles y versátiles que esto. En eso no hay duda. Ya lo encontré, Lord JR0182. A ver, Woodstock. Pruébalo. Pruébalo si es cierto. Parece que sí. Pruébalo. Pruébalo, Woodstock. Y nos avisa si ya están importados. Porque de ser así, tendríamos la exclusiva. Confirmando que se van a lanzar muy pronto. Aunque yo vi que Camilo de Lost compartió en sus historias una foto del sneaker y escribió Váyanse formando en Lost. Váyanse formando porque los va a tener. Entonces ya Camilo nos confirmó que llegan. La cuestión es ver qué tan limitados llegan. Si están importados. A celebrar como Messi, ¿eh? A celebrar como Messi. Increíble. Maravilloso. Levanten la mano. ¿Quién va? ¿Quién va por estos de Bad Bunny y Messi? Chat. ¿Quién va por estos de Bad Bunny y Messi? Y quiero pedirle su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Me gustaría entrar brevemente en el tema de que sí es algo un poco forzado. Si es un poco forzado, si es, puede que hasta innecesario, pero por el otro lado es lo que dije. ¿Por qué no? Yo creo que también en la moda y las marcas, las marcas de moda, de zapatillas, de todo esto, pues deberían divertirse un poco. Deberían hacer cosas que no necesariamente tengan sentido, pero que simplemente sea interesante, sea entretenido, llame la atención, simplemente sea algo distinto. Y esto lo es, coño. Un Bad Bunny Gazelle de Lionel Messi es rarísimo. El hecho de que diga Bad Bunny para Lionel Messi es curioso. Es curioso, coño. Es como si el equipo de diseño de Adidas con Bad Bunny hubiese creado este producto para Lionel Messi. Messi lo hubiese probado y con eso es más que suficiente. Entonces, eso me agrada. Ahora, si me hubiese gustado que el par tuviese algunas referencias más a Messi. Que tuviese algunas referencias por lo menos más claras. Porque viendo estas fotos, yo no veo nada, yo no noto nada. Yo no noto nada. Se venderán solo por ser de Messi, claro. Pero igual, si fuesen solo de Bad Bunny, se venderían. No tiene nada que ver con eso. Si salen al precio normal, bien. Si salen más caros solo por decir Leo, meh. Bueno, no es solo por decir Leo. Es porque los materiales cambian. Pero es verdad que sí le estarían metiendo un extra de precio solo por ser de Messi. Sí. Solo por ser de Messi. Pero bueno, yo creo que podríamos argumentar también que el hecho de que Messi esté en el nombre del producto. Que Messi esté asociado en el producto. Pues sí le da un valor extra. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Algo que creo que fue una oportunidad desaprovechada, por lo menos no lo noté, es que pudieron haber tenido una firma de Messi. Una firma de Messi estampada. O sea, tienen aquí el Leo, pero imagínense que la parte baja de la lengua, en la parte interior, tengan una firma de Leo bordada o algo así. O lo agregas en otra parte, no sé, en el talón, le agregas una firma. Pues estaría bueno. Estaría muy bueno. Menos interesados, más posibilidades, dice Braulio. Así es. 532 pares. ¿Dónde, Nicolás? Ese es el inventario de dónde. Porque eso también es interesante. Me imagino que Woodstock debe también tener la cantidad exacta de piezas que se importaron para Perú. Lo que nos puede dar una idea de cuántas saldrían en México. Que eso está buenísimo. Hubiera sido chévere que lo hubiesen colocado la lengua larga, así como los Wells Bonner. Eso es cierto también, sí. Darle ese toque como más futbolero. Pero igual, recuerden que los Gaselindor ya es una silueta de fútbol, de fútbol sala, de fútbol salón, de fútbol en interiores. Entonces, ya tiene esa referencia al fútbol, por lo menos la silueta. Ya tiene la conexión. Bueno, ya pasó el inventario, lo dijo Woodstock. Ah, ok. Entonces, dijo 530 y tantos, ¿no? A ver la cantidad. 532 pares. 532 pares. En Perú, no sé qué tanto sea en comparación con los anteriores. Es que necesitaríamos una comparación. Porque nunca hablamos de cuántos salieron de los Benito. O cuántas piezas salieron de los San Juan. No estoy claro. Pero, aún así, 532 piezas para Perú es bastante. No es tan limitado, ¿eh? O sea, 532 piezas para un país que tiene un mercado mucho más pequeño que México es bastante. O sea, yo me imagino que si allá salen 532 piezas, en México deberían salir 2.000. Mínimo. Unas 2.000 piezas. Quizá 2.500. Y puede que sea más. Así que es bastante. O sea, 2.500 piezas, 2.000 piezas. Así sean 1.800. Es mucho. Si lo divides entre los diferentes retailers. Lo divides entre Lost. Headquarter. Tufi Dunder. Que Tufi Dunder, no sé si tuvo los últimos Bad Bunny. Metes ahí Invictus. Y Tuff, si quieres. Porque, por alguna razón, a Adidas le gusta vender algunos pares limitados a través de Invictus y Tuff. Más Adidas Confirm. Pues, coño, son unos cuantos lugares. Son unos cuantos lugares y eso nos daría chance de comprarlos. Para comprarlos. Del Benito llegaron 4.000 a México. Vale. Yo me imagino que entonces de estos debe haber la mitad. Yo intuyo que llegarán 2.000 piezas a México. 2.000. Que es bastante. Pero es la mitad que los Benito. Que igual los Benito estuvieron un buen rato disponibles en diferentes tiendas. Estos van a estar seguramente ligeramente más complicados. Estoy emocionado. Los quiero. Es un color que sí. Sí me recuerda a los Wells Bonner Samba que salieron hace apenas unos meses. Y pues ya que estamos mencionando también a Wells Bonner. Quería mostrarles algo más. Que no comenté cuando hablamos de los nuevos pares que van a salir de su nueva colección. Pero antes quiero seguir leyendo los mensajes sobre el tema de Bad Bunny. Porque Moncarta dice. Exacto olor del San Juan a los llegaron 2.000. Entonces seguramente para estos va a ser algo parecido. ¿Tú crees que tenga mucha reventa? No mucha. No mucha. O sea, ponte que si los Benito no tienen reventa. Estos tengan una reventa de 30 dólares. 40 dólares. Es lo que yo esperaría. Porque igual a la gente no le encanta el producto. Y es un color que tampoco es tan usable. O sea, yo les digo algo. Si hubiesen hecho este gazelle en un color argentino. Pero Argentina, como la jersey de Argentina, así blanco con celeste. Puede ser que haya vendido mucho mejor. O que vendiese mucho mejor. Hablando a futuro. Porque al final sí tiene como más esa conexión con Leo. Y es un color como más usable para la gente. Pero como son marrones. Y es un color como muy maduro. Muy de adulto. Quizás está un poco aburrido para muchos. No creo que la reventa vaya a ser tan alta. Un color similar a los San Juan. Sí, pero en vez de ser ese azul intenso. Un azul más celeste en todo el sneaker. Creo que se hubiese vendido mucho mejor. Porque sería un color similar a los Bad Bunny Blue Tint. Pero con esa tonalidad celeste de Argentina. Yo creo que se hubiese vendido mejor. Pero bueno. Los diseñaron así. Yo me imagino que es por algo. Me imagino que era porque Leo quería algo de este estilo. Quería un producto que se viese más elegante. Y ya está. El café no llama mucho la atención. Exactamente. Entonces yo no creo que la reventa vaya a estar por más de 50 dólares por encima del precio del lanzamiento. Y además tenemos que tener en cuenta el precio del lanzamiento que vayan a tener. Porque si terminan costando unos 30, 40, 50 dólares más que los Benito y que los San Juan. Puede que la reventa sea aún menor en comparación con lo que cuestan. ¿A qué me refiero? A que si cuestan 190 dólares, por ejemplo. Puede que la reventa no sea ni siquiera de 30, 40 dólares. Sea de 10. Puede que se consigan en reventa en 200. Porque ¿qué pasa? Que la gente va a preferir comprarse los Benito a 170 que comprarse estos de Leo a 200. ¿Saben? Entonces es difícil que la gente pueda justificar pagar mucho más por estos solo porque diga Leo y porque diga Bad Bunny para Messi. Pero a mí eso me causa ilusión y yo creo que es un producto para coleccionar, honestamente. Y eso que yo ya no compro para coleccionar. Pero cuando me refiero a eso es que siento que es un producto que lo puedes guardar durante años. Y ya después puedes decir, mira, yo tengo este producto de uno de los artistas más importantes de ese momento en colaboración con el futbolista más importante de todos los tiempos. Con Messi. Entonces eso es cool. Yo los usaría. Yo no compro pares para coleccionar nada más, pero creo que es un gran coleccionable y a eso me refiero. Lord, ¿cuál es más cómodo? Nike Bomero 5 o Response L. Wow, muy difícil, ¿eh? Buena pregunta. Yo diría que son muy parecidos. Muy parecidos. Y como son muy parecidos en comodidad, yo no siento que uno sea más cómodo que otro. Yo me decantaría por los Response L porque tienen mejor calidad. Eso es lo que yo te diría. Yo he probado los dos. He tenido Response L, he tenido Bomero 5 y los Response L son más duraderos. Aguantan más. Estos Bad Bunny no hay fecha de lanzamiento aún. No hay fecha, pero lo más seguro es que vayan a salir antes de que termine el año. Antes de que termine este 2024. Una triple colaboración y una unión entre la música y el fútbol. Sexo. No creo que sea un par para hacerle un hold. No, yo tampoco. Pero me refiero que es un producto por lo menos interesante para coleccionar para mí, ¿sabes? O sea, puede que alguno de ustedes digan, ah, pero a mí ni siquiera me parece un gran coleccionable porque no me gusta el diseño. Muy válido. Para mí lo es porque yo soy fan del Barça, porque yo he visto toda la carrera de Messi. Yo he visto la gran mayoría de sus goles. Yo he visto muchísimos partidos de Messi. Messi me ha dado muchas alegrías. Entonces, para mí es importante tener algo que esté asociado a Lionel Messi. Y ya la marca había lanzado otro samba de Messi, pero esto creo que es distinto. Porque además, es lo que dije, es un buen producto. Es el diseño de los Gazelle de Bad Bunny con Messi ahí. Y eso me gusta. Porque los Gazelle de Bad Bunny me gustan mucho. Y si quieren ver un video de los Gazelle de Bad Bunny, está en YouTube, en mi canal principal, Lord Pedro. Que por cierto, voy a aprovechar para promocionar mi último video para que lo vean. Porque resulta que también el algoritmo de YouTube, yo sé que a veces la troleo un poco porque no recomienda a todo el mundo lo que yo subo. Entonces, hey, vean el último video que subí. El único sneaker que he comprado en meses. Ahí está. Hace seis días. Vienen otros videos para el canal principal, pero mientras disfruten ese. Que es un video distinto. Lo hicimos de otra forma. Y es un preludio para lo que viene. Un preludio para lo que viene. Quiero que recuerden eso. Así que láncenselo cuando tengan chance. Con todo. Ese video fue arte. Espero que siga ese estilo. Sí seguirá, Miguel. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Lord, todavía tienes tu Gazelle Benito en siete. Sí, sí, yo estoy interesado. Sí los tengo, Diego. Pero quería sacarles algo y yo a ti no te los quiero vender caros, ¿sabes? Pero, ¿por qué? ¿Los quieres para ti? Serchali, gracias por los 50 bits. Las fotos para Instagram. Mi cámara te está esperando. Los tacos van por mi cuenta. Fuerza ayuda. Serchali, escríbeme por Instagram, coño. Escríbeme por Instagram porque a mí se me olvida. La verdad es que se me pasa por completo. Mándame mensaje por ahí y lo conversamos. Para ver qué día podemos vernos. Y claro, tomamos unas fotos de un outfit, lo que sea. Igual quisiera ver qué tipo de fotos tomas, Serchali. Porque yo he visto gente que toma fotografías así como de outfit de callejeras. Y hay personas que lo hacen un poco cringe. Yo no sé cómo lo hagas tú. Así que también déjame saber cómo tomas tú las fotos. Porque estaría cool. La verdad es que estaría cool poder tomar unas fotografías para subir en Instagram. Recientemente subí unas de los Vans MTE Crosspad, que es una nueva silueta que está impulsando la marca. Y que, por cierto, la recomiendo. Está bastante buena. Rick Cisneros, gracias por el tier 1, papi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? 33 meses. Muy buen video, papi. Te quiero mucho. Lo aprecio, de verdad. Lo aprecio. Y viene mucho más contenido para el canal principal. Sé que en los últimos meses he estado subiendo el contenido de manera inconsistente. De repente subo un video una semana, la otra semana subo otro y paso un mes sin contenido. Yo estoy claro de eso. Y es algo en lo que estoy trabajando. Junilor arriesgando el físico por el canal y los tenis de G-Dragon. Mis respetos. Holy fuck. Sí. Nos tomó muchísimo tiempo realizar el video. Nos tomó bastante tiempo. Pero valió la pena. Que, por cierto, ya estrené. Los Air Force 1 de The Piece Minus One. Los usé para el estreno de... Para el estreno no. Para ver la película del Joker 2. Que en el stream pasado les di mi opinión sobre la película. Que a mí me gustó más que a la mayoría. Muy bien, papi. Dándole con toda la chamba. Sí. Con todo. Y, coño, yo les dije que la semana pasada iba a subir el primer video exclusivo en Patreon con Jun. Jun, pues bueno, ya saben por qué no pasó. Realmente ha estado complicado. Porque sí, Jun se enfermó el lunes. Pero realmente los días anteriores andábamos también con otras cosas. Entonces, esta semana lo grabaremos y probablemente lo subamos esta semana. Que va a estar bueno. Ahí en Patreon para los suscriptores. Para los que forman parte de la comunidad. Que lo merecen. ¿Vieron los ASICs por Pleasures? ¿Vieron los ASICs por Pleasures que salieron hoy? Era Pre-Reservation y las compré. Hablamos sobre ellas hace unos días. Son unas Hell Nueva York, ¿no? Están decentes. Me parece un color decente. Mis Hell Nueva York favoritos han sido los de... Los de Awake New York, obviamente. Y, de segundo, los de Hidden Nueva York. Puras marcas de Nueva York, ¿no? Interesante. No recordaba que lo habían hecho de esa forma. O, por lo menos, no lo había asociado. Muy interesante. Por cierto, lo que les dije que les iba a mostrar de Wells Bonner es esto. Que, básicamente, hablamos de todos los pares. Porque ya hablamos de estos Zamba. Azules. Ya hablamos de los naranjas. Ya hablamos de los Superstar Blancos. Ya hablamos de estos metálicos con naranja. Pero no lo hicimos para estos amarillos. Este es otro color de los milenios. Mira, todavía no hay fecha para lo de Wells Bonner. Pero como ya salieron las imágenes oficiales. Porque estas parecieran ser imágenes oficiales. Estas que ven acá. Pues yo pensaría que para este mes o el próximo. Estos pares de Wells Bonner estarán a la venta. Estarán a la venta. No debe faltar mucho. Y, coño, estos Zamba Millennium amarillos con azul no me gustan mucho. O sea, cuando digo que no me gustan mucho no es que me disgusten. Sino que simplemente en comparación con el resto de los pares de esta cápsula. Pues creo que son inferiores. Estos metálicos me agradan bastante. Puede que sean hasta mejores que el color que yo tengo de estos Zamba Millennium de Wells Bonner. Me gusta que vengan metálicos. Y nos recuerda a los Zamba Silver metálicos de Wells Bonner. Que han sido de sus pares más populares. Los Superstar los quiero probar 100% de calle. De cabeza. Y de los Zamba me gustaría tener alguno de los dos. Y me da risa porque justo yo les he estado... Yo he estado siendo porque dije... He estado hablando pero ni siquiera se trata de hablar. Sino lo he demostrado con acciones. Últimos meses he comprado muy pocos pares. Yo he estado siendo selectivo. Lo he estado siendo. Eso es un hecho. ¿Qué pasa? Que con Wells Bonner es muy difícil. Con Wells Bonner se me complica. Justo colocaron un comentario ahí en el canal secundario de... Lord Pedro, 10 minutos antes. Quiero ser selectivo. No voy a comprar nada. 10 minutos después. Habla de Wells Bonner. Los quiero todos. Los voy a comprar todos. Bueno, así soy en algunos casos. Pero es cuando las cosas me gustan mucho. Que por cierto, pues todavía tengo mis pujas en Goat. Que también son algunas cositas que quiero comprar. Pero pues todavía no caen. Apenas hay alguna actualización. Pues les aviso. Y de los Clot, es interesante porque lo está preguntando el Locker. Esos van a salir este fin de semana. Pero van a salir el fin de semana en Juice Store. En las tiendas de Edison Chen. En las tiendas de Clot. Pero globalmente creo que todavía no hay fecha. Sí, porque es pre-lanzamiento en JuiceStore.com. En Juice Online WeChat. Que saben que en China todo funciona con WeChat. Y a través de los canales de Juice. Es decir, en algunas tiendas también. Pero no sé si esto vaya a salir globalmente. Algo que me mal viaja es que si leemos este texto. Dice que Edison Chen y Adidas están de regreso con otro superstar. Consuela de zapato. Esta vez con un color tan. Un color beige. Que se va a pre-lanzar exclusivamente en China. Entonces, el hecho de que se pre-lancen exclusivamente en China. No quiere decir que vayan a salir globalmente. ¿Saben? Pero yo pensaría. Que sí. Que sí deberían salir por acá. Quizá el señor Woodstock lo pueda revisar con el código de producto. Que es algo que me acaba de llegar a la mente. Porque el código de producto debe existir en alguna parte. Pero bueno. Yo pienso que sí van a salir en nuestros países. Por lo menos en México. Y me parece probablemente el color más lindo de los superstar cloth. Estos me parecen superiores a los blancos con negro. Que es el color original de los superstar. Me parecen superiores a los full negros. O eran negros con blanco. Eran negros con blanco los que salieron, ¿no? Ya no lo recuerdo muy bien. Pero a esos negros. Y son superiores a otros que también haya visto. Porque de repente se han filtrado otros colores. Pero estos están got. Los últimos ni salieron. Eso es cierto. Eso es cierto. Dime busco. ¿Alguien sabe dónde coño puedo conseguir el código de producto de esto? Quizá esté en StockX. Superstar Cloth. Para que Woodstock lo busque. Sí, aquí debe estar. El color se llama Milk Tea. ¡Guau! ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza de color! Aquí está. JQ 6117. Ahí te lo compartí, Woodstock. A ver qué es lo que es. Muy buen par de Edison Chen. Y sí, los que habían salido antes eran negros con blanco. Los primeros fueron blancos con negro. Y ahora están los cremita. Creo que se ven mejor estos. Creo que conecta más con el estilo de la media suela-suela que traen. Y los hace ver. A pesar de que a veces suene ya como que uso mucho esa palabra. Los hace ver más elegantes. De hecho, me gustaría buscar un sinónimo de elegancia. Sinónimo elegancia. Vamos a ver qué otra palabra podría definirlos. Refinamiento. También están refinados. Tienen gracia. Son galanes. Tienen finura. Podríamos decir finura, ¿no? Distinción. Puede ser. Tienen finura. Me gusta la palabra finura. Puede que la empiezo a usar más. Sexosos. También. Tan sexosos. ¿Saben qué? Hace poco se bloqueó esta vaina y no me gusta. Ok. Ah, qué rico. Poder echarme para atrás. Ya lo extrañaba. Llevaba como una semana sin echarme para atrás porque esto se había bloqueado. Seguramente fue Jun y no se dio cuenta. Porque yo le pregunté y me dijo que ya no lo había hecho. Y ya no recordaba cómo era que se hacía. Y ahorita lo recordé. Buenísimo. Ah, qué rico. Woodstock trabaja en Adidas. No. Trabaja en una empresa de importaciones. Empresa que tiene la información de las importaciones de Adidas. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Tenemos la info, eh. Oh, yes. A ver, pero Woodstock todavía no ha dicho nada, ¿verdad? Ah, mira. Hay dos Gazelle de Claude importados. Pero no la Superstar. Pero bueno. Podrían salir igual en México. Eso no... Eso no nos... Eso no es una confirmación de que nos dejaron sin nada. Ahora, otros dos Gazelle. ¿Qué otros Gazelle de Claude van a salir? Porque yo no he visto más fotos de otros colores de Gazelle. Bueno, si te refieres a los que salieron, si fueron dos Gazelle. IH3719. Con código de producto y todo, eh. A ver, let's go. Muchas gracias, papi, por siempre compartir la info. A ver, buscándolo en fotos no aparece nada. Por el momento. Y si busco IH317 Adidas, no aparece nada tampoco. Y si lo busco por la palabra clave de Claude, tampoco. Así que todavía no hay fotos. Así que todavía no sabemos ni siquiera cuál es el color. Los azules, loro. Puede ser. Puede ser que sean como full azules o full verdes o... ¿Quién sabe? No estoy claro, eh. Y los de Wells ya están importados. Bueno, los de Wells Moner siempre salen. Siempre salen. Esos tendrán que llegar sin duda alguna. Que, por cierto, vi el primer episodio de Pingüino. Vi el primer episodio de Pingüino. Oh, sí. Buenísimo. Es buenísimo. Muy mafiosa la cosa. Muy mafiosa. Me recordó como al padrino. Al padrino, pero versión DC. Versión villano de Batman. Wow. Está muy buena la del Pingüino, eh. Que si no me equivoco está... Sí, está en HBO Max. Porque es una serie de HBO. Está muy bien hecha. Por lo menos el primer episodio. Y me gustó mucho cómo empezó. Cómo inició. Me dejó enganchado. Tengo ganas de ver el segundo. Lo quiero ver ya. Y espérate a ver el tercero. Ya cuento las horas para que sea domingo. El tercero ya está. Sí. El tercero lo voy a ver con todo Diego. Y, bueno, el cuarto no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo vaya a estar. Pero seguramente muy bueno, eh. Porque los están lanzando todos los domingos por la noche. Pareciera, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que si me espero el domingo podría haber el segundo, el tercero y el cuarto juntos. Pero, bueno, yo creo que por el momento solo me voy a lanzar el segundo y el tercero. Porque no me voy a esperar hasta el domingo para ver los otros. Sí, todos los domingos. Buenísimo. Buenísimo. Yo pensaba que eran los lunes. Pero, bueno, los domingos tiene mucho más sentido. Porque fin de semana es cuando la gente tiene más chance de ver las cosas. Que, por cierto, justo también por lo que le pasó a Juni, por la enfermedad y por ir al hospital y todo esto, no pude comprarme ni jugar Diablo 4 Bessel of Hatred. Todavía quiero jugarlo. Y puede que empiece el gameplay muy pronto, pero, bueno, lo dejé en pausa mientras tanto porque no podía hacer nada, la verdad. Pero sí tengo muchas ganas de probar esa expansión de Diablo 4. Se ve buena. Solo van a sacar ocho capítulos. Coño, son poquitos, ¿eh? Son poquitos. La nueva clase es God. Es como una especie de monje, pero distinto. Sí quiero probarlo. A mí el monje en Diablo 3 no me gustaba. Pero hay que probar este. Miren lo que está compartiendo Woodstock. Zapatilla Adidas Clot Gazelle by Edison Chen of White, FTW White, GOM 5. Qué raro. Suena como si fuese el primer color. Etileno acetato, pa, pa, pa. IH3719, que creo que eso fue lo que revisé ahorita, ¿no? IH3719 y luego está el IH3725 que dice con Navy of White GOM. O sea, sería uno azul. Sería uno azul con beige y suela color goma. Parece que ese va a ser uno de los nuevos colores de eso que hace el de Edison Chen. Wow. En la barbilla. ¡Qué rico! Aquí, en los pelitos. Que despierta sentimientos muy fuertes en mi ser. Qué rico, Tinakokun. Gracias por los bitsazos, por el apoyo. Nos vemos pronto porque Yun anda enfermísima. Y ando aquí cuidándola. Ando pendiente de ella. Y los superstars, no hay info. A ver, de los superstars acabamos de hablar. No sé si estás hablando de los otros. Los otros ya se lanzaron, ¿no? Que eran unos superstars azules y verdes, pero que te traían como una malla. Eso ya se lanzaron, según yo. ¡Ya, Fos Papi! Gracias por el Prime. Menos mal que me acordaste de FIFA, ¿eh? Son las 10 de la noche y creo que me faltan 8 puntos en Rivals. ¡Otra vez, eh! ¡Otra vez, otra vez! Este stream no lo voy a terminar muy tarde, ¿eh? O por lo menos, ahorita sigo los partidos. Porque mi equipo ya me está funcionando un poco más. El problema es que la gente se pone muy tryhard. La gente se pone muy tryhard. Todavía hay tiempo. 10 y 3, de 10 y media de la noche no paso, para poder hacerlo tranquilo. De 10 y media de la noche no paso. ¡Holy fuck! Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar del resto de las noticias que tengo preparadas, porque hay unas muy buenas. Primero, viene una colaboración entre Y Project y Salomon en los Speed Cross 3. Desde el primer momento que la vi, me enamoré. Me parece espectacular. Muy, muy bonita. Es curioso, porque este color negro me recordó mucho a los Adidas BYW Level X de Farrell Williams. Una silueta que yo tuve hace bastante tiempo. Una colaboración de Farrell que tuve hace bastante tiempo, que también traía el amarillo, azul y rojo. Que, por cierto, son los colores de la bandera de Venezuela. ¿Qué pasa, mamacuevo? Y también la de Colombia y también la de Ecuador. Pero sí, son los colores de la bandera de Venezuela. A pesar de eso, mi color favorito no es este negro. Que para los que no sepan qué es Y Project, es una marca de ropa, de pasarela, de high fashion, que hace cosas muy cool, que muchas personalidades usan su ropa. He visto a A$AP Rocky, Rihanna, entre otros artistas, incontables veces usar Y Project. Es una marca que a mí me agrada mucho, personalmente. Y que sí, hasta en silueta. Me recuerdan a esos BYW Level X. Pero lo interesante es ya cuando los ves en el color blanco, cuando los ves más de cerca. Déjenme ver si hay una foto donde se va más de cerca. No realmente. Porque no sé si pueden notar que el textil está todo arrugado. Están arrugados. Es como si estuviesen... ¿Cómo puedo decirlo? Como chupados. Como si les hubiesen quitado el aire. Se ve muy interesante. Sobre todo en el color blanco, que es el que más me gusta. Y Project. Salomon es una colaboración que no me esperaba. Que quién sabe cuánto vayan a costar. Porque no sé si por acá está el precio. Van a salir mañana. Van a salir mañana. Qué rápido, ¿no? No creo que lleguen a México. O sea, si salen mañana no tendría ni sentido. Ahora, no hay precio. No hay nada. Y van a salir a través de HBX. Que... Este es el retailer. Este es el retailer de Hypeist. Si no me equivoco. Es que es muy interesante eso. 9M. Que, por cierto, salen ahorita 10 de octubre en unas horas. En mi cumpleaños. La cuestión es que... Me imagino que van a estar muy costosos. Porque, bueno, estas colaboraciones con marcas de lujo son costosas. En kit está la rifa. Really. La vemos de una. El problema es que si solo la puedo ver a través de mi teléfono, de la aplicación. No lo voy a poder ver ahorita mismo. Porque no tenía batería y lo dejé cargando. No hay un apartado de launches, de lanzamientos. Aquí en México, Saks Fifth Avenue vendía White Project. Nice. Eso ya salieron globalmente en realidad. Honestamente no sé por qué sale próximamente. Creo que es porque la colección de ropa aún no ha salido. ¿De qué estás hablando? ¿De los de White Project? ¿What? Ah, tú hablas de lo de Edison Chen, ¿verdad? Que estaba preguntando sobre los... Sobre los... ¿Te cantamos las mañanitas? Tinaquito, ¿no? No es necesario que me canten las mañanitas, pero muchas gracias. Gracias por los 100 bitsazos de nuevo. TQM. Te quiero mucho. Ah, claro. Te refieres a esto. De que estos dicen próximamente, pero en realidad, pues, globalmente ya salieron. Quizá en algún país sudamericano aún no han salido. Entonces, por eso, lo tienen cargado como próximamente. Porque, bueno, está la página de Adidas Chile. Quizá en Chile no salieron. O sí salieron y simplemente es un error. Por cierto, viendo a esta chica, se me hace conocida. Ella se me hace conocida. Ella no es Mapileón, jugadora del Barcelona. Se parece a Mapileón. O me lo estoy inventando. A ver. Mapileón. Futbolista Española. Ah, no se parece tanto, ¿eh? No sé por qué. No, sí es, ¿no? Es que tiene el tatuaje en el cuello. Por eso lo vi. Por eso lo noté. Tengo buena memoria. Oh, fuck. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde quedó la foto de Mapileón? Bueno, la supuesta Mapileón. Es la de Adidas. Aquí está. ¿Será que sí es? Sí, tiene que ser. Tiene el tatuaje en el cuello. Y ella tiene el tatuaje en el cuello. Claro. Es Mapileón, ¿no? Wow. Tengo buena memoria. Mamá huevo. Soy bueno reconociendo las caras. Sale la campaña de los de Edison. Che, qué curioso. Qué interesante. Porque además el Barça es Nike. Entonces supongo que ella tendrá algún contrato con Adidas directamente. Ella es una defensora del Barcelona femenil. Puse el precio en Discord, los Salomón de White Project. 4,450 pesos mexicanos. Están tan baratos. 220 dólares. ¿Es en serio? Mamá huevo. Voy a participar en la rifa, pero de una. De una vez. Los quiero. Los necesito. Mamá huevo. ¿Hay algún otro lugar donde se vayan a lanzar? Porque salen 10 de octubre y me los compro de cumpleaños. Los quiero. Los quiero. No creo que vayan a llegar a México. Sí que los tendré que comprar en otra parte. Y si tengo que comprarlos. En el extranjero. Y pagar impuestos. Y que me claven. Que me claven. Pues bueno. Se hace. Es lo que hay. Pero yo los quiero. Yo quiero esos de White Project. Me parece un par muy cool. Lord. Quédate en el stream hasta las 12. Sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque vamos a jugar FIFA. Porque me quedan algunos partidos. De rivals. Y quiero sacar las recompensas. Holy fuck. Te va a encuerar DHL. Me va a encuerar horrible. Horrible. Me va a encuerar pero para la mismísima. Pero no importa. No me importa. Los quiero. Ahora. En kit. No sé cómo coño verlo. Tendría que quizá irme a New Arrivals. No. En New Arrivals no me va a aparecer. En New Arrivals no va a haber ni más adres. Aquí no va a haber nada. Shop. All. Foodware. Es que si está en rifa no me va a aparecer. Coño chico. Tener que buscar ahorita mi teléfono. Y le damos. Shhh. 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 Nunca había visto estos Clarks. Clarks Wallaby consuela de Runner. Espectacular. Hay cositas interesantes, eh. Timberland Brighton Road 7. Brighton Road. 7i Mock Toe Lockwood. Shhh. Los GT 2160. Of the clouds pero negros. Uh. Esto es un buen color de GT 2160, eh. Pero qué coño. No. Qué selectivo. Tony Corajes. Estoy siendo selectivo. Lo estoy siendo. Pero coño. Tampoco no puedo comprar nada. Este es mi trabajo. ¿Sabes? Este es mi trabajo. Y hacer un video de los de White Project sería. Excitante. ¿Cuándo crees que salgan estos? ¿Qué cosa, mi pana? ¿Qué cosa, señor Relfos? Ah, no tengo ni idea. Yo también la estoy esperando. La colección Virginia. De Farrell Williams. Los Superstar Super Chunkies. Los 72 que son de perfil bajo. Y la versión como clásica 82 de los Superstar. La estoy esperando. Pero todavía no hay fecha. Tampoco. La rifa de los Salomon ya cerró. Pues entonces voy a estar pendiente de HBX. Voy a estar pendiente de HBX. De esto ya habíamos hablado. Ya los habíamos visto. Estos son los 92. La versión Chunky. También está el color negro. Todavía no hay fecha. Pero ahí ven que la colección se llama Virginia. Dice 2024, 2025. Así que no. Todavía no está clara la cosa. Pero lo que voy a hacer entonces. Ya que sí van a salir. Ah, y aquí se pueden ver las imágenes oficiales. A ver. Déjenme iniciar sesión. Porque a veces se sale. Yo no sé por qué coño se sale la sesión de HBX. En vez de dejar siempre la sesión iniciada. Para poder ver sus fucking fotos. Me cago en la mismísima. Pero aquí está. Quiero ver las imágenes oficiales. ¡Guau! Qué increíbles están. Están increíbles. Están increíbles. La rifara está a las 10. ¿Qué hora es? No son las 10. Son como las 10 y 5. Una vaina así. 10 y 10. 10 y 14. Qué mierda, ¿eh? Qué mierda. Pero los grises son muy superiores, sí. Y son grises. Pensé que eran blancos. Los grises son muy superiores. Muy, muy, muy cool, ¿eh? Muy cool. Así que lo intentaré. Comprar aquí en HBX. Voy a dejar la página abierta. Que, por cierto, también Kanye suele vestir bastante White Project. Suele vestirlo bastante. Y ahorita acabo de recordarlo porque lo leí ahí en el texto. Ahorita me creo una cuenta en HBX. Y, pues, aquí está el apartado de Salomon. Que aquí salieron los de Mariela. Así que supongo que deberían salir en este mismo apartado. Y, pues, los compraría de una. El problema está... Estaban en Farfetch. Pero yo me estoy quedando dormido, ¿o qué? O sea, yo ando ahuevoneado. Talla 10 UK. 10 UK, ¿qué talla es? 10 UK es... Creo que es talla 9,5 americano, ¿no? O sea, esto sería media talla arriba de mi talla normal. ¿O no? Es que, según yo, es media talla la diferencia entre UK y US. A ver, vamos a revisarlo, por ejemplo, en un par de Adidas. Nos metemos aquí. Y ver si está la parte de conversión de tallaje. Por ejemplo, un 9 US sería en UK un 8,5 UK. O sea, básicamente, un... Es 10 UK, ¿no? El que estaba. Un 10 UK sería un 10,5 US, claro. En realidad es un 10,5 americano. Es un 10,5, no es 11. Es un 10,5. Si es un 8,5 mexicano. O sea, sería una talla y media arriba de mi talla normal. ¡Qué mierda! Porque si no los hubiese comprado de una vez en Farfetch. ¿Y ahora dónde los consigo? Porque me imagino que saldrán en otras partes. ¿Los negros capaz están disponibles en mi talla? Tampoco. Fuck, quiero estos grises. Es que me parece que el precio no está tan alto para hacer The White Project, ¿eh? Y para lo que es el diseño. Están preciosos. Están preciosos. Pero bueno, ahorita los buscaremos en HBX. Y no sé, ¿qué otros retailers suelen tener este tipo de productos? ¿No saldrán en Salomon US? Puede que salgan en Salomon US. Voy a tener que revisar en algún otro medio de comunicación a ver si de repente ellos publican en qué lugares van a salir. Porque muchas veces pasa que solo publican el que a ellos les interese. Y por eso publicaron ahí que HBX los va a tener. Pero es muy posible que de repente en otros retailers, en muchas tiendas salgan. A ver, en la página aquí de Salomon, en calendario de lanzamientos, capaz aparecen. Oh, sí. Hoy. Ah, pero 200 euros. Esta es la página de España. 3 horas 42 minutos. No, no, no. Esperen, 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 esperen. Necesito cambiar de lugar. Pero es que si pongo México no me va a salir nada. No, si pongo México no me va a salir ni madres. Qué mierda, ¿no? No, aquí no me va a aparecer nada. No, pues vamos directamente a la de... A la de Estados Unidos. Eso va a salir en unos momentos. USA. Perfecto. Disponible a las 8 de la mañana. Coño de la madre. Dover Street también. Seguro los va a tener, sí. Entonces vamos a dejar Dover Street, HBX, todas estas páginas listas y preparadas para comprar en tal caso de que salgan. Porque me vuelvo loco, me desnudo. Dover Street Market lo va a dejar en la parte de eShop y lo dejo en la parte de What's New. Entonces ahí podemos tener esos tres preparados. Hablando de high fashion y de colaboraciones con marcas de calzado, de zapatillas. Pues ahora sí, van a salir los New Balance 1906 L. L de loser. De Junya Watanabe Man. Semana que viene. Semana que viene. Full negros. Y ya. Capaz salen solo los negros. Debutan solo los negros. Pareciera. Están lindos. Están cool. Y estos capaz traen material distinto a los otros, ¿verdad? Creo que este material es distinto. ¿Cuánto van a costar estos de Junya Watanabe? Que los vimos por primera vez hace como un año. 332 dólares. Y saldrán el 18 de octubre para ser exactos. Me imagino que van a salir en Dover Street Market. Porque las colaboraciones de Junya Watanabe siempre salen ahí. Muy bien, ¿no? Lo vimos en Fashion Week. Paris Fashion Week de hace bastante tiempo ya. 332 dólares y me parece un precio bastante alto. Ese es el problema. Esos salieron en un video de Lorenz. Pero Lorenz no tiene los de Junya Watanabe, ¿no? Tiene creo que la versión original. O sea, los General Release. Hola, buenas a todos. ¿No les ha pasado que están cancelando pedidos de Adidas Fear of God? Sí, justo alguien más lo comentó. Justo alguien más lo comentó. A otra persona le pasó. ¿Quién sabe por qué? Capaz fue sobre venta. Es posible que haya sido sobre venta. Me acaban de compartir por acá una nueva fragancia de Lionel Messi. Es chistoso porque yo ya lo tenía aquí guardado. Yo ya lo tenía aquí guardado. Aunque no sé dónde coño lo tengo. Aquí está. Es smell like winning. Huele como ganador. El debut de la fragancia de Lionel Messi está aquí. De Messi e au de parfum está disponible ya mismo. Huele a sudor de Messi cuando mete goles. Así es. Sudor del Mesías. ¿Qué pasa? La botella está bastante linda. Miren. La misma tipografía de Messi que vimos en los Bad Bunny. Y... Pues ya. O sea, realmente no hay mucho más. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No dice, ¿no? Pero a ver, si dice que está disponible ya. Messi Fragrance Official Website. Oh, la página oficial de Messi. Oh, 1.800 pesos. Mamá huevo. Pero esto es un gift set. O sea, realmente cuesta 1.470 pesos su perfume. ¿Creen que huele rico? ¿Creen que esté bueno? 100 mililitros. No sé. Habría que olerlo. Es que es muy difícil comprarte un perfume solo porque es de Messi y no lo hueles. De repente huele a culo, ¿sabes? Huele a culo y pues eso no está cool. Huele a... O a sudor de culo, que sería aún peor. Mi regalado dice Dar. Ey. No seas grosero con el goat. No seas grosero con el goat. ¿Qué te pasa? Que bueno, regresando a lo de Junya Watanabe. Creo que el color está un poco aburrido. O sea, me fastidia un poco que sea solo full negro. Pero yo entiendo. Yo entiendo que diseñadores como Junya Watanabe, Yoji Yamamoto, Rei Kawakubo, pues son los colores que les gusta usar. Principalmente usan negro para casi todas sus colecciones y todos sus productos. Yo lo entiendo. Pero me hubiese gustado ver algo más especial, sobre todo si New Balance va a estar lanzando colores general release de esto. Porque yo les aseguro que después va a salir una versión full negra que va a costar 160, 170 dólares. Y al final hay personas que pagaron 330 por estos. Obviamente van a tener algunos detalles característicos y específicos de la colaboración. Como la etiqueta de Junya Watanabe. Pareciera que esta piel brillante también es como de un acabado distinto. Puede que sean de ligera mejor calidad. Pero no mucho más. Igual hemos visto como han habido colaboraciones de Junya con New Balance donde la calidad prácticamente no cambia. Se sienten casi idénticos. Idénticos, ¿me entienden? Cos. ¿Qué pasa? Esta noticia me alegró mucho el día. Me alegró mucho el día. Y es que vienen dos nuevos Zambas de Yeezy. No son de Yeezy. Pero se sienten como de Yeezy. Que son los Zambas de Ding Yun Sang. Yo tengo los primeritos, los originales, los full negros. Y estos me agradan bastante. Porque es uno full blanquito. ¡Oh! Que en realidad es como full color hueso. Y unos marrones con rojo. Como color Tyrion. No, no Tyrion. Zumac. Como los 500 Zumac. De hecho se parecen a los 500 Zumac. Igual aquí tengo las imágenes oficiales de parte de Hybeast. Y coño. Honestamente. Pero aquí solo pusieron uno. No vale. Entonces Sneaker News tiene más detalles. Me gusta más este color. Me agrada el collar gris. Con el rojo y el marrón. Me gusta esa combinación de colores. Pero si quieres algo más simple. Para eso están estos. Que si los ves así en la foto. Desde arribita. Se ven sensualones. Yo creo que este es el que. El que más personas van a querer. Es raro porque estos vienen hechos completamente de gamusa. Los primeros traían como un material plástico. Brillante. Que le da un toque muy distinto. Y tienen un toque como más ancho. Sobre todo en el collar. Entonces creo que es una buena versión de los Adidas Samba. Y que bueno que va a lanzar dos colores más. Me gusta lo que veo. Me gusta. Me agrada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora. Esto es sumamente importante. Y de hecho vamos a ver la entrevista. Lo más pronto posible. Porque si no. No voy a poder tener recompensas de Rivals. Una semana más. Me cago en la mismísima. A ver. 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 Y conversó sobre su colaboración con Adidas. Y lo que dice me pareció muy interesante. Tienen que verlo. Miren esto. A ver. Déjenme ponerme los audífonos. Ahí está. En 2011, a 33-year-old party promoter in Los Angeles, California, had an idea. A former college athlete who had dabbled in sports management and retail fashion, Jerry Lorenzo found himself hosting some of the most celebrated parties in town, inspired by the streetwear inteligencia at his events, and unable to find a simple t-shirt whose cut he liked. Qué chistoso eso, ¿no? Jerry Lorenzo empezó haciendo fiestas, organizando fiestas, y pues me imagino que ahí conoció un montón de gente importante para la industria de la moda y personalidades importantes en la industria de la música, en el streetwear. Y esto hizo que también le permitiese, pues poder trabajar con estas personalidades, como lo hizo en algún momento con Kanye West. Y justo también él empezó su marca porque no conseguía ninguna playera que trajese el corte que él quería. Que eso también es algo que yo siempre incentivo y siempre les digo. Al final, cuando tú creas una marca o haces algún proyecto artístico, crea lo que tú quisieras que existiese. Creo que eso es lo más importante. Lorenzo decidió hacer uno mismo. Ese primer producto lo lanzó en el radar de Virgil Abloh y luego Kanye West, empezando una carrera en la fiesta. Él lanzaría su línea de luxurio, Fear of God, y su spin-off de la gente, haciendo a Lorenzo uno de los diseñadores más populares de una generación. Y todo empezó con una idea. Puras entrevistas de complex a artistas y diseñadores. Qué cool, ¿eh? Todo empezó con una idea. Parece que así se llama el programa. ¿Está bien? Bien. 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 You launched Fear of God a little over 10 years ago now, at what I would describe as the peak of the hype movement. And things have changed pretty dramatically over that period in a number of different ways. Where do you think we are in the life cycle of that cultural movement? I mean, obviously, the moment of 10 years ago is over, right? And I like to think it's progressed in a positive way. I think everything through time takes on a new shape, a new form. I think for us as a brand, in the beginning, I always knew whatever that wave was, whatever that time period was, was going to come to an end. And, you know, our goal has never been to stay at the top of a wave. Trae los Los Ángeles en el color OG. Sesame, ¿qué pasa? You know, our goal is to be, just to sustain. So it's always been in a position where we have a voice in the community. And setting up the business that way just allows us to authentically have something to say that doesn't require such a change in strategy every year, if that makes sense. And so as, you know, we were blessed as the world got cozy during COVID, the way we were essentials was here, right? And as the change from hype sneakers, we're here with something that really performs. You know, it's an honest shoe. It's not here for you to stand in line. It's here for you to go play basketball. You know, and so I've always kind of felt as if things that are, you know, hype always dies. And how are we creating things that kind of sustain the waves? You mentioned the footwear. What is your assessment of the current state of sneaker culture? I was never... That's interesting. Because they're asking questions that I would like to do. The interviewer is asking questions that I would like to do to Jerry Lorenzo. Huh. Now, I don't think we're going to see the whole interview. I mean, I would like to do it. I was never a sneakerhead. I graduated high school in 95. It was Jordans or nothing. Él nunca fue una sneakerhead. Él se graduó de la secundaria en el 95. Y pues para esa época era Jordan o nada. We didn't know what was going to happen after the 10. We didn't know what was going to happen after the 9. There was like this anticipation of like, oh my God, what's the next Jordan going to be? And it was a new idea. That you had no education on how it would fit with your outfit the same way kids do now. They know what Jordan wanted is going to look exactly like that no matter how it's colored up, right? And so that's the emotion that I'm chasing through design. I want a kid to unpack something, open something they've never seen before. And it to like give them an emotion that they haven't felt before. Because it's that emotion that I think they're going to remember. Ok, vale. Se ve raro Jerry Lorenzo full calo, ¿no? Ideas come from God. My bad ideas come from me. But everything I do, everything we do, I fear God is like really birthed out of a deep conviction. So if it's not something that I feel like it's aligning with him, it's not anything I move on. You've talked, you know, quite a bit in various interviews about your father, Jerry Emanuel, and his professional run as a pro ball player, as well as being a manager and a coach. Sí, su padre era jugador, jugador profesional de béisbol y también entrenador. I'm curious about your mother. How has her sort of personal and professional journey informed your ambition? Oh, man, that's a great question in the times that we're in. My mom, you know, a black woman, right? Like we're in the middle of a black woman being considered to be the next president of the United States. You know, there was a time when the black woman was at the lowest of the totem pole. However, was responsible for taking care of slave masters when they're sick or taking care of slave masters kids when they were sick. Or to me, they've been the backbone of this country. And to speak to my mom, she's been the backbone of my family. She's been the foundation of our family. It was my mom that went to church and it was her example that my dad then followed. Wow. Look at the parents of Jerry Lorenzo. It's clearly a fusion between both of them because it's like the two. Because my dad didn't start managing in the big leagues until I was like a freshman at Florida A&M playing baseball. Like most of my life through high school, I would be working. We were kind of a struggling minor league family, right? There was something cool about my dad. He was in baseball, but, you know, didn't really have enough to get a Nintendo or buy the latest things. And so a lot of growing up was like doing the best with what we had. And so it's always been my mom at the foundation. It's always been her that has given my dad the right and ability and permission to follow his big league dreams. And so having both the example of my dad and understanding that these aspirations can't really go anywhere without foundation that my mom provided the family with, I've been able to kind of lean on both of those examples and understanding what's really needed for a fear of God to, yeah, have sustainability. Growing up, you know, I've heard interviews where you've talked about moving between black spaces and white spaces and growing up largely in the suburbs and then going to church by churches. Vale, con esa introducción nos quedamos. Creo que va a estar difícil, o puede que no, va a estar difícil conseguir la parte o el fragmento donde habla de Adidas y de su colaboración, pero si no, yo tengo justamente en Instagram el fragmento. Ahora, me llama la atención que aquí hay una foto de una Yeezy Season. ¿Qué está hablando acá? Oh, wow, vamos a escuchar esto. A ver. Ok, vamos a verlo desde aquí, este fragmento y luego vemos lo de Adidas. Los colectivos eran como, oh my God, I was learning in front of the world. You know, like, my first collection are literally the first pieces I ever designed. And clearly, you know, even though they may have been sort of your demos, that first collection had a certain resonance, and famously, you know, you gifted it to Virgil, who then put it in front of Kanye, and you were summoned to... Atlantic City? Yeah, enter the whirlwind that is Kanye West. Yeah. Obviously, you were in a very formative stage of your own sort of development of your creative process, and he was at a moment where he is operating at sort of peak powers. How did that experience sort of change how you thought about creation? Yeah, I learned a lot. I learned a lot. Extremely thankful for that time. I mean, I had just started. You know, when I went and met with Ye that night, all I had was my samples and, like, a campaign that we shot with those samples. And then he asked me, hey, can you be in Paris in a week or two? He's like, I'm working on this APC collab. I was like, sure. So the whole time we're working together, we're trying to figure out how I... I'm working on it. Yo justo recuerdo que Jerry que siempre, o Jerry cada vez que habla de su historia con Kanye, justo comenta que lo invitó, Kanye invitó a Jerry a París para que revisasen una colaboración que él estaba trabajando con APC. ¿Esa colaboración salió en algún momento? Porque no estoy claro, eh. O sea, no recuerdo haber visto una collab de Kanye con APC, o si era de pastel, si se supone que esa era la época de pastel. No estoy claro. Pero APC es una marca interesante que siento que tiene como ese estilo de yaunt. Es una marca minimalista de ropa como bien hecha. Para mí que empezó a crear mi business, que me directó a ver cómo sea ¿cómo Dakota Sera? El primer colector avec APCpektifo, donde él no quería que fueraras, ni los lines conenta princimiento. Me decía que lo hacía mal. Me decía que losừa mibresía estan气 sobre él. I just showed you kind of a fear of God, like, you know, and I'm talking to my boy Ivan, and I'm just like, yo, like, what do I do, should I say something? And he was just like, hey, bro, like, that's why you're here. Like, do you want this experience or not? Right? And he just kept it really real with me. I was just like, all right, I understand. And so from then it was like, okay, I got to serve what he's trying to do, because there's no doubt that that school, the school of Kanye West was probably the best school that I could have ever gone to and trying to learn how to... Wow, qué locura que justo los prototipos que él había hecho eran muy similar, o lo que quería hacer con su primera colección era muy similar a lo que Kanye estaba haciendo con APC para esa colaboración. Y claro, él se sintió como que, fuck, esto era lo que yo quería hacer y ahora Kanye lo está haciendo y es difícil como mantener lo tuyo y al mismo tiempo como servirle a Kanye y poder ofrecerle tus ideas. Do this on my own, you know, being exposed to so many different parts of not only like the clothing business, but everything else, obviously, that he was attached to. Being able to give ideas to that and watch those ideas blossom. And, you know, it was, you know, three and a half years of doing everything from, not doing, but being a part of everything from APC to the merch to Yeezy seasons one through three to day to day, you know, what's he wearing to a fashion show and just... Y ahí está, ahí se confirma que Jerry Lorenzo, pues, formó parte de las tres primeras Yeezy season y también del diseño de los Yeezy 750 y de algunos otros Yeezy también. Being in those rooms and every other creative conversation that we had that I'm super grateful for. But like everything, you know, ran its course. What happened that sort of set you guys on separate paths? If I look back now, I mean, it was just destined to be that way. You know, God gave me a vision to start fear of God. He didn't give me a vision to build someone else's empire. God gave him a vision to build his own empire, right? And at some point, like, you know, we have to follow that direction other than trying to find a synergy for both to work within these realms. And so, quite simply, that's kind of how it ended. And I think he, as you can see, like, his point of view is so different than what we were doing in that era. And mine is very similar because the thing that I'm chasing hasn't changed. And you can see that through the aesthetics. There's an evolution of the aesthetic. It's not like it. Exactamente. Y era lo que estábamos hablando. Todo lo que hace Jerry Lorenzo se siente como más de lo mismo que va evolucionando, pero se siente como más de lo mismo. Y él justo lo dice. Miren eso. Change of the aesthetics. I think Kanye is creative in a way where he changes the aesthetics. You hear 808 and then you hear Jesus, right? And it's like there's a harsh change in how he redirects. And that's just how he is creatively. And I, some of those changes, I just didn't really fit. I've seen recent interviews where, you know, people are speaking a little bit more vocally about those times, but they also don't understand the weight and pressure that someone like that is under when you have that much influence. So I have a lot of grace and understanding because what little influence that I have has created problems for me in my personal life when you start to think that you're responsible for things when it's really given to you from God. And so I'm really careful with judging someone that's given that much influence and that much gifting. That's a heavyweight that not, that very few people really understand. And so I'm not, I'm not one to like judge how that manifests to human reaction. Y cero críticas para el señor Kanye. Muy bien. Ahora, vamos a ver el fragmento de Adidas porque si no, esto nos va a tomar un buen rato. Y si seguimos así, me voy a quedar sin recompensas de Rivals. Me cago en la mismísima. A ver, creo que lo tenía guardado en Instagram. Porque pensé que quizá estaba dividida la entrevista por fragmentos, pero realmente no. Eso está aquí. Mira. No tiene subtítulos en español, pero igual me lanzo la doblada lo más rápido que pueda. Siento que empezamos en un lugar complicado. Un lugar duro. Firmé un contrato y se hizo un anuncio. Dos días después. Yo dije, ¿pero qué coño está pasando? Pues me lanzo la doblada. Sí se dice, ¿no? La doblada. La doblada de inglés a español. Fucking cochinos. Cochinos, groseros y malpensados. Esas tres cosas son. Cochinos, groseros y malpensados. Dios. Sí, dijo, firmé el contrato. Dos días después se hizo este anuncio. Y nosotros ni siquiera habíamos encontrado una forma de cómo trabajar en conjunto. Ni siquiera habíamos conseguido un ritmo. Sabes, aquí habían unos puntos de cómo podemos hacerlo. Sí, voy a dirigir lo creativo. Y así es como vamos a construir Athletics. Y así es como vamos a hacer un intermedio. Y crear un halo para informar la categoría. O sea, básicamente esos eran los puntos que estaban. Pero todavía teníamos que encontrar la forma de cómo eso se ve. De cómo coño lo haces. Cómo llevas las ideas a la acción. A la vida real. Y eso tomó años en poder resolverse, en poder aclararse. Sabes, cuando nosotros lanzamos el sneaker de Nike. Esos fueron dos años y medio de trabajo que ya se habían hecho. Cuando lo anunciamos. El sneaker salió dos semanas después de que lo anunciamos. Ya habíamos hecho el trabajo. El trabajo duro. Entonces, tenemos toda esta anticipación para la colaboración con Adidas. Y pues tenemos algo que no hace lo que prometimos que iba a hacer. Y pues esa recepción. Fue algo como, sabes, esperada, en cierta forma. O sea, está diciendo que esta reacción negativa a Fear of God Athletics fue algo esperado. Porque iniciaron las cosas con el pie izquierdo. Y me sorprende que Jerry Lorenzo diga esto. A pesar de que yo amé la zapatilla. A pesar de que yo piense que es el sneaker más perfecto que hay en el mercado. O el más hermoso. Pensé que decía perfecto. Y es que como ya vi esta entrevista. De manera egoísta o narcisista. Si no hace lo que prometimos que iba a hacer. Entonces, ¿cómo podemos esperar algo más? O cualquier cosa. Porque yo no soy una persona que está en el entretenimiento. Yo no te voy a entretener. O sea, no es un entertainer. Se refiere a que no es como un artista o alguien que de repente es un comediante y te va a hacer un show. No es un músico y pues él no tiene ninguna canción que vaya a salir. Yo no voy a hacer una fiesta. Yo no tengo un programa en televisión. Yo no soy un influencer en esa forma o de esa forma. Mi algo es que yo hago producto. Y las personas que me siguen están esperando Lo que yo les digo Que voy a crear Y así cierra este fragmento de Adidas Muy interesante porque Realmente se nota Se nota que Todo lo que hemos visto de Adidas Fear of God No salió como él lo esperaba Las cosas se hicieron mal desde un inicio Porque se anunció esta colaboración Y este proyecto Que creó un montón de anticipación Pero ellos ni siquiera tenían claro Qué iban a hacer Ellos simplemente tenían la idea de Ok, vamos a hacer como esta fusión de lo atlético Con Fear of God Pero ¿Cómo? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué se supone que es eso? Y eso tomó años en que pudiesen Realizarlo Y lo que terminaron realizando Pues no cumplió con las expectativas Con lo que ellos habían dicho Que iba a ser Que yo creo que en ese caso Se refiere más a lo deportivo A productos que iban a ser deportivos Pero que al mismo tiempo Te iban a ofrecer esa estética Y ese estilo de Jerry Lorenzo Entonces Se ve como una entrevista Donde Jerry Lorenzo Está siendo completamente honesto Pero se ve como un poco Pesimista Con lo que ha pasado con Adidas Y quizá con el futuro de Adidas Porque además aquí no está hablando De algo que venga Que va a ser emocionante Él no está diciendo Pero a pesar de esto O sin embargo Viene algo bueno No, no, no Está diciendo Empezamos mal Se anunció esto Hubo un montón de expectativas Cuando ni siquiera teníamos un ritmo Cuando terminó saliendo el producto No cumplió con las expectativas Y pues realmente Eso es todo Está jodido, ¿no? Me huele Me huele A que es posible Que Jerry Lorenzo y Adidas No firmen un nuevo contrato Honestamente Me huele a que A que es muy posible Que no firmen un nuevo contrato A menos de que Pues simplemente Los próximos drops De Fear of God Athletics Vendan lo que la marca espera Y lo que Jerry Lorenzo espera Y puedan seguir haciendo Cápsulas y colecciones Pero quizá más pequeñas Porque yo creo que No le van a seguir dando La libertad creativa Que tenían inicialmente pensada No creo No creo Además agrégale Que fue por medio De la pregunta De un periodista Que él se enteró Que Adidas Estaba considerando Terminar su colaboración Exactamente Eso también es importante Lo que menciona Jorge Pedro, ¿estaría bien Hacer tu top De colaboradores Hoy por hoy Sin copiar a nadie? ¿Cómo que sin copiar a nadie? ¿A qué te refieres? Hoy por hoy Sin copiar a nadie No sé a qué te refieres Con eso Por la parte de la moda Y no del hype Para que podamos usar todos Y sean accesibles Pero bueno O sea Yo te puedo dar mi opinión De cuáles son Mis colaboradores favoritos Y podemos hacer una Tierly Sin ningún problema Pero el hecho De que a mí Un colaborador Me parezca mejor que otro No quiere decir Que debas comprar Todos los productos De ese colaborador Simplemente Es mi gusto personal Es mi opinión Y es mi crítica ¿Sabes? Es lo que yo pienso Pero no necesariamente Eso es lo que debes consumir Es bueno reconocer las fallas Y una de ellas Son los costos de las prendas Más no asil De los sneakers O que se lancen A limitar las cosas Tendrían que limitarlo Mucho más La verdad Yo creo que uno de los errores También de Athletics Ha sido que los productos Han salido en cantidades Muy grandes Cuando realmente El mercado Y las personas Que compran esto No es tan grande Por lo menos La demanda No es tan grande Es que no lo dejaron Conceptualizar bien Y yo creo que Lo que dice Jerry Es cierto O sea Porque a algunas personas Les podría sonar Como una excusa Pero para mí es cierto Porque Él está diciendo Firmé un contrato Y a los dos días Lo anunciaron Y lo anunciaron En grande Esto es un error Ahora Yo no sé si este error Es de ambas partes De Adidas Y de Jerry Lorenzo Pareciera que sí Porque yo recuerdo Que para esa época Él se tatuó Las tres franjas En el cuello Y todo esto Entonces Sí me huele A que fue un error De ambos Fue un error De Adidas Y un error De Jerry Lorenzo Por anunciarlo Tan temprano Y tan pronto Porque simplemente Pudieron haber dicho Como Jerry Lorenzo Firmó Firmó con Adidas Firmó un contrato Con Adidas Se va de Nike A Adidas Pero sin hacer Un mega anuncio Sin tomar esas fotografías En Herzog En Aurak Donde Que creo que fue en Herzog O fue en algún otro Headquarter De Adidas Pero que el headquarter Las oficinas centrales Pues están en Alemania Según yo Cuando Jerry Lorenzo Lo anunciaron Pusieron Una pancarta gigante En un edificio Donde decía Bienvenido O sea Realmente Siento que eso fue Demasiado Eso fue demasiado Porque eso empezó A crear unas expectativas De que de repente Iban a lanzar Algo Muy pronto De que de repente En cuestión de 3, 4, 6 meses Se venía Adidas Fear of God Cuando realmente Este tipo de proyectos Toman mucho más Mucho más tiempo Que eso Aquí está la foto Donde Jerry Lorenzo Se tatuó Las tres franjas Como los tres pilares En el cuello Esto lo hizo En ese momento Lo recuerdo Muy bien Y Pues vamos a poner Adidas Announces No sé cómo se escribe Announces Pero bueno No importa Ahorita vemos Announces Jerry Lorenzo Partnership Fuck Mi teclado está Medio malito Ahorita No sé si hay Una foto De eso Si Announces Va con doble N Que era lo que Pensaba Pero ya después Lo puse con una N Porque no me lo corrigió No No me aparece Por acá la foto Pero Si alguno de ustedes La consigue Pásenmela Dime amor ¿Cómo? Sí Ya Yo quería que pusiese Pequeña la imagen Porque seguramente Va a ir a la cocina Y no quiere que la vean Ya puedes amor ¿Qué pasó? Vas muy lento Te cuesta mucho caminar Es que a Jun le cuesta Mucho caminar Porque le duele Mucho el estómago O sea lo tiene Muy inflado Muy inflamado El colon específicamente Si está caminando Así doblada Como abuelita Como viejita Mi pequeña ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Mejor ahorita? Ok ¿Tienes mucha fiebre? ¿Tienes 38? ¿Tienes 38? Pues si no Ahorita te vas a tener Que bañar con agua fría Mi pana ¿Qué se puede hacer Para bajar la fiebre? ¿Qué se hace Para bajar la fiebre? ¿Se toma paracetamol? ¿Algo así? Diego, papi Gracias por los 50 bits Buenas noches Lord doblada ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Que nos perdimos Todo muy bien papi Todo muy bien Todo muy bien A pesar de que Jun esté toda enferma En unas horas En un par de horas Viene mi cumpleaños Así que fino Chévere Voy a cumplir 28 Holy fuck Cada día más viejo Cada día más viejo Se me acaba la vida Dios mío Paracetamol y baño Con agua tibia Bueno Un bañito con agua tibia Puede ser ¿No te quieres tomar Un paracetamol? Es que no sé si sea Contraindicativo Con lo que te estás tomando Ese es el problema Pero yo pensaría que no Aunque la doctora No, paracetamol mejor no Porque te puede hacer daño En el estómago Porque lo tiene muy delicado Si no Realmente yo creo que No debería tomar paracetamol Lo que debería hacer Es meterse a bañar Con agua tibia Para que le baje un poquito La fiebre Puta madre Idol Aids and Heartbreak Como te amo Gran álbum Bueno Justo aquí está Salió La canción On release O sea se filtró La canción on release Robocop Bueno Que en realidad La canción ya está Pero me refiero Más que todo Al video Es que claro Cuando lees en inglés Es al revés Que leerlo en español Es chistoso Entonces ¿Qué pasa? Que el video De Robocop Se filtró En línea Este Este corte Apareció en su álbum Del 2008 Heroids and Heartbreak Y es interesante Porque seguramente Se puede conseguir Por ahí en internet No lo vamos a ver ahorita Pero Pero bueno Estaría Estaría cool verlo Eventualmente Estaría cool Verlo Otra noticia Que tengo por acá Es Lo siguiente West Saigon Anunció Una nueva colaboración Una nueva asociación Con Saucony Y dice que Sus colaboraciones Parece que van a empezar Con unos Progrip Triumph 4 Y unos Omni 9 Por lo que estaba leyendo Miren esto Por aquí están Los leaks Aquí está Probablemente sean Estos dos Progrip Omni 9 West Saigon Y los Progrip Triumph 4 Esto me gusta mucho O sea West Saigon Es un buen artista Me gusta su música Creo que una colaboración Con Saucony Es Algo positivo Los pares se ven Interesantes Me gustaría ver Cuál es el storytelling Detrás de estos dos pares Y pues Saucony Se está poniendo las pilas Después de lo que hemos visto Con J Tips Y pues está cool Hemos escuchado A West Saigon En canciones con Kanye Como en Donda Y pues me gusta Me agrada Voy a estar pendiente Y vamos a estar atentos De esta nueva asociación Colaborativa Que seguro nos va a ofrecer Buenos productos Vieron esta colección De Kit por Auralie Interesante ¿No? Kit por Auralie Todo elegante Que por lo que veo Esto ya Ya está en la página De Kit Por lo menos Estas fotografías Muy elegante Muy fina Mucha finura Pero pues todavía no sale Va a salir El 11 de octubre Otra cosa Es que La próxima película De Christopher Nolan Uno de mis directores favoritos Yo diría que no necesariamente Es de mis favoritos Pero es un director Que me gusta Va a estar Ya va Esperen 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 Vamos a traducirlo bien Para decirlo como es Prepara su próxima película En Universal Que se espera que tenga Como protagonista A Matt Damon Con planes Para un estreno En IMAX En 2026 Lo que quiere decir Que tampoco falta tanto Para que salga Una nueva película De Christopher Nolan Y por eso quería comentar La noticia Yo la última que vi de él Fue la de La de Tenet Y luego la de Guerra Que no recuerdo Cómo se llama Esas dos películas No me gustaron tanto Como sus primeras Pero Pero bueno Tampoco fueron malas La de Tenet Si no me gustó tanto Otra cosa Es que Red Dead Redemption Uno Por fin va a salir en PC Junto con la versión De un Dead Nightmare 14 años después Desde el lanzamiento Original Locura Locura Al final Pues solo va a salir en PC No pareciera ser como un remaster Ni nada Aunque Pues debe tener Algunas cosas nuevas Miren esto Va a poder Soportear Resolución en 4K Hasta 144 Hz También monitores 21.9 Con aspecto 21.9 32.9 HDR 10 Y Y poder usarlo O jugar A través de De mouse Y teclado También hay support Para Para DLSS De Nvidia Y AMD FSR Muy bien Juegazo ¿no? Yo lo jugué en su momento Sí, Don Kerke Don Kerke La del señor Christopher Nolan Yo recuerdo que Red Dead Redemption Uno lo disfruto un montón Y sobre todo cuando salió la expansión De un Dead Nightmare Me volví loco Porque saben que me gustan mucho Los zombies y todo lo de Terror Farrell and Friends Vieron que va a salir ¿Vieron que va a salir esta película Animada? Donde está Farrell Williams Y pareciera ser como una historia de Farrell Williams Sí Básicamente es una película que Es como si fuese un documental O más bien O más bien narra la historia Cuenta la historia De Farrell Williams Desde sus inicios Hasta Hasta llegar a la industria De la música Y no sé si lo cuente También Hasta que llega A Louis Vuitton Que es una locura Es su biopic Pero en Lego ¿Sí? Y va a estar Gwen Stefani Kendrick Lamar Timbaland Snoop Dogg Daft Punk Y unos cuantos más Que se unen a la película ¿Qué locura esto? ¿Qué locura esto? Todo hecho a través de animación Lego Wow Parece que no va a salir Kanye Tiene sentido Al final Para una corporación como Lego Y pues todas las corporaciones Que estén detrás De esta película Las productoras Y todo esto Pues no les conviene Que Kanye West Aparezca en Pues en la película A pesar de que Kanye pues ha formado Parte de la historia De Farrell Pues tampoco tanto O sea realmente Entre Farrell y Kanye Tampoco no ha habido Tantas cosas Entonces también lo entiendo O sea realmente Si es una película Donde cuentan La historia de Farrell No necesariamente Tiene que aparecer Kanye Al contrario De Daft Punk Por ejemplo Daft Punk Si es importante ¿Vieron estos zapatos De Martin Rose Con Clarks? Fall Winter 24 Son unos zapatos Como acolchados Están espectaculares Me parecieron Preciosos No sé cuánto Vayan a costar Pero ya habíamos visto La colaboración De Clarks Con Martin Rose Y Supreme Y esta Estos van a salir El 10 de octubre Es decir En tan solo Unas horas Me encantaron No sé cuánto Vayan a costar Exactamente También van a salir Unos Lila Unos Croc Pero esto Realmente es otra silueta Y déjenme recargar Para ver el resto Unos Clarks Negros Wallabee Unos tacones Uhhh Qué lindos ¿No? Qué lindos Me encantan Mi favorito Son estos Definitivamente Inspirado En los clásicos De archivo Dice Otra película Vieron que A24 Va a lanzar Esta que se llama Heretic Donde Hugh Grant Es el protagonista Es un thriller De terror Si quieren Ver el trailer Se los recomiendo Yo Igual No soy mucho De ver trailers No me gusta Hacerlo Porque siento Que no es necesario Es mejor ver la película Sin ningún tipo de expectativa Y sin ver nada Yo creo que eso es lo mejor Siempre Pero este es un buen trailer Ya lo había visto Yo vi el trailer 2 Creo Este es el trailer 3 Así que Parece ser Una buena película De thriller Terror Que saldrá Seguramente muy pronto Quiero ver la fecha 8 de noviembre Perfecto 8 de noviembre Heretic Se ve cool Cool Otro zapato Que me llamó la atención Fue este de Engineer Garments Y con Redwing Es un zapato Llamado Irish Setter 3-1-10 Es como si fuese Un No sé Un Vans Porque me recuerda Un poquito Como a los Vans New Era Que pareciera ser Como gamusa Esta parte Y luego lo demás Como de zapato Es como si fuese Como una fusión Con un sneaker clásico Y un zapato Está muy interesante Pero al final Pues tiene Estilo Oxford 100% ¿Qué compartió Por acá Nepos? Los Jordan 5 FireRed Si lo vi Que supuestamente Van a salir Estos FireRed Black Tongue O sea Con la lengua negra Yo tenía por acá La noticia Ya Ya te lo muestro Aquí está Miren FireRed Add to Mammoth 2025 Release a schedule Ahí está Jordan 5 FireRed Un buen color De Jordan 5 ¿No? Se ven lindos Se ven cool Creo que Podría ser un buen retro Para el 2025 Sovet Bus Papi Gracias Que grande Sovet Bus lanzó a X1000bits Feliz pre cumpleaños 1000bits Dios mío Esta máquina del chambeo Se va a dormir Descansa Descansa papi Los mejores deseos Y pasate la increíble Y los mejores deseos Ayun Gracias Gracias señor Sovet Bus Gracias por los buenos deseos Por el apoyo al stream Espero que pases una bonita noche Y nos seguimos viendo por aquí En Twitch En stream Porque todos los lunes Miércoles y viernes Estoy aquí A las 8 y media pm Que hoy empezamos un poquito más tarde Por el tema de la enfermedad Pero realmente la idea es empezar Todos los lunes, miércoles y viernes A las 8 y media Por cierto Viene otro retro Que en realidad no es un retro Que son los Jordan 11 Bread Velvet Es un Jordan 11 Bread Pero de terciopelo Creo que se ven muy bonitos Honestamente puede que me gusten más Que la versión de Charol De los Jordan 11 O sea creo que se ven muy cool El problema es que siento Que va a ser sumamente delicado esto Sumamente delicado Un precio Potencial de 225 dólares Que es una fucking locura Saldrían para el 11 de noviembre Que ni siquiera falta tanto tiempo Viendo las imágenes Creo que están Están curiosos Están curiosos A ver Productora Productora Jun Productora Y realizadora Jun He cometido un error Porque hablé De Fear of God Athletics Hablé De Jerry Lorenzo Pero no hablé De todo Entonces vas a tener que poner Una estampa de tiempo De seguimos con Fear of God Athletics Se me olvidó Se me olvidó No les mostré esto Pero que me pasa Estoy malito Estoy malito Coño de la madre Ya son las 11 y 2 Como pasa el tiempo De rápido Miren esto Una nueva silueta De Fear of God Athletics Pareciera ser El modelo 2 De basketball Supongo yo Porque esto No lo habíamos visto antes Y tiene una suela Similar al basketball 1 Pero una parte superior Completamente distinta Full grises Las tres franjas Como estilo Predator También Pero se ve Con una parte superior Como mucho más ligera Y con menos estructura Y más acolchada Y pareciera tener La parte delantera Como de un gasoline doro De un samba Sí Sí Pareciera Pareciera ser así Y ya luego Está el otro Que es como otra versión Del basketball 1 Que también se ve diferente Parece como una versión High top Entonces pareciera Que estos dos modelos Van a ser los nuevos Basketball shoe Es decir Los pares que están hechos Para performance Y estas fotos Salieron justamente De la entrevista De Jerry Lorenzo Con Complex Me gustan Los grises Me gustan estos grises Estos negros Pues sí se ve como Una versión más de De performance Y más para la cancha Del basketball 1 Pero esto Sí se ve como algo distinto Y me gustaría probarlo Aunque yo Lo que siempre Les he dicho Es que No entiendo Por qué encasillan A Jerry Lorenzo Y a Fear of God En basketball ¿Por qué coño No hace Calzado casual? No sé por qué Quieren hacer Cosas atléticas No entiendo eso No entiendo Cuál es la fijación De querer Hacer como Productos atléticos De lujo No lo entiendo ¿Por qué coño No hacen Productos Estilo Fear of God Pero con el toque De Adidas No entiendo eso O sea Porque no hacen Una No entiendo La verdad O sea Yo entiendo Que siempre Las marcas deportivas Quieran asociarlo Con deporte Pero Creo que en algunos casos Se siente muy forzado Porque ¿Por qué Está todo el tiempo Jerry Lorenzo Trabajando En estas siluetas De básquetbol Donde está comprometiendo Y sacrificando La estética Porque se puedan Usar en la cancha Es raro Es raro Pero bueno Es lo que hay Kendrick Lamar Y Rihanna Supuestamente Rechazaron Ser los headlines De Coachella 2025 Le hicieron así A Coachella Así es ¿Qué otra noticia Tenía por acá? Otra importante Viene un nuevo Shock 70's Converse De Stussy Que son estos Es una versión Snake Skin Muy bonita Piel de serpiente Con la textura La estrellita De Stussy Me gusta mucho La verdad Es que me gusta mucho O sea Creo que Lo único que falló Es que la media suela Pudo haber sido Pudo haber sido Cremita Pudo haber sido Añejada En vez de ser Full blanca Creo que le daría Más armonía Al sneaker Pero Me parecen brutales Estos Shock 70's Probablemente De los más bonitos Que haya visto De Stussy Con Converse De los más lindos Y otra cosa Es que Puma Va a lanzar Dos colores nuevos De los SpeedCat Que vienen de los archivos El 12 de octubre Miren eso Los azules No me gustan mucho No me agradan tanto Pero Los marrones Están Preciosos Preciosos Quiero un SpeedCat Marrón Quiero un SpeedCat En general Pero bueno No puedo Comprarme todo No puedo Tener todo Y pues bueno Vámonos Vámonos a jugar Vámonos a jugar Porque ya esas son Todas las noticias Que quería comentar En el stream Es todo ¡Diego! Dos mil bits Hola Lord Me voy a dormir Te deseo un feliz cumpleaños Mis mejores deseos Dos mil bits Que sea un año más lleno de salud Y trabajo Que todo lo demás Se va dando solito Se te aprecia ánimo Pede ya eres todo un viejo majadero Diego Diego papi Muchísimas gracias Coño Soy todo un viejo majadero Así es Cada vez más viejo Ya me va a empezar a rechinar La rodilla y las articulaciones Coño de la madre Pero muchas gracias Por Por la felicitación Por el regalo Por los mejores deseos Y por tu tiempo Por siempre acompañarme por acá Sabes que te aprecio mucho Y Y bueno papi Muchas gracias Muchas muchas gracias ¿Qué están compartiendo aquí? Las personas estaban Preguntando O pidiendo La long tongue La lengua larga Desde hace Un rato Oh yes Handball especial Con lengua larga Se ven lindos Se ven lindos Me gustan Me gustan Quien sabe Para cuando vaya a salir esto Pareciera ser que hoy 10 de octubre Bastantes cositas que salen hoy Buen día 10 de octubre Buen día Por cierto Se estarán preguntando Que día salen estos Shock 70's de Stussy Salen para el 17 de octubre Así que no falta mucho Honestamente me encantaron Me gustan tanto Que hasta consideraría tenerlos Porque no tengo ningún par Que tenga ese print Como de serpiente Ni nada Y creo que se ve muy bien Habíamos visto hace un tiempo Un par de Justamente De Wells Bonner Un prototipo Que tenía esa misma textura Y me agradaba mucho Pues creo que Estos de Stussy Están cool As fuck Están bien Sonido Están bien Y